Así es señores, ya estamos acompañados del mundo que vino y habíamos indicado que estaba dando un pésame que ha sido un compromiso de la empresa con un gran ser humano que es nuestro feliz reina. Sí, así es. Lamentablemente falleció su madre y no es en el entierro. Entonces su cliente está presente. Tuve que venir un cliente antes de que se desentendiera el proceso precisamente porque me llevo a la nación sin medio y ya tuve que arrancar para acá aún así. Me encontré lamentablemente con un tejido de tapón y eso me impidió venir a tierra. Pero estamos aquí. Además, si usted está aquí no ha pasado nada. No, no, pero ya es la costumbre, es la costumbre. Mire, en el día de ayer quise como, y no se pudo, conversar más sobre el discurso del presidente de la República. Pero como ayer también se tuvo que pasar la encuesta hace de media, que se llevaba mucho espacio, mucho tiempo, y era de rigor pasarla porque apreció datos importantes, pues no pude expresarme como quería en torno a lo que había sido el discurso del presidente de la República. Pero hoy es un día todavía mejor por el hecho de que ya tenemos reacciones de parte de los diferentes actores políticos, pero también de parte de la ciudadanía. Vamos primero a ver este reporte en el cual el presidente habla en el marco del 27 de febrero, para que, por su memoria, habla ante la Asamblea Nacional y expresa lo que él entiende que ha sido, ya no en el 2023, sino prácticamente un resumen de lo que para él ha sido sus tres años y seis meses de gestión gubernamental. Vamos a ver este reporte. Pública dominicana no es la misma que hace cuatro años, que el cambio es una realidad irreversible. En su discurso de 56 páginas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinadel insiste en que el cambio en su gestión es irreversible. Considera que durante el periodo 2021 a 2023, el gobierno ha conseguido que la economía crezca un 6.43%. El pasado año, aún siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento del 2.4%, siendo en este momento la nuestra, una de las economías más dinámicas de la región. Abinadel dijo que en el año 2020 el Producto Interno Bruto del país era de 78.923 millones de pesos, pero que en el 2023 superó los 120.000 millones de pesos. Nuestras reservas se sitúan en un récord histórico de 15.457 millones de dólares. Y somos un país que inspira confianza, como lo demuestran los 4.381 millones de dólares de inversión extranjera directa del pasado año 2023, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado en el año 2022. En su rendición de cuentas, el gobernante dijo que en su gobierno se han aumentado los salarios mínimos en un 40%. Resaltó su política de transparencia. Según el Foro Económico de Davos, desde nuestra llegada al gobierno hemos mejorado. Hemos mejorado en un 24% el índice de control de la corrupción, un 15.4% nuestra apertura al comercio, otro 15% la legitimidad del Estado, un 9% la independencia de la justicia. Hemos mejorado en un 8% en independencia y profesionalidad de la policía, según los organismos internacionales. Abinader dijo que el país tenía un modelo económico agotado. Hoy les puedo asegurar que este país avanza, avanza con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente. La República Dominicana puede liderar el futuro y puede estar entre los mejores. El mandatario precisó que la meta del gobierno ha sido disminuir la pobreza, generar el empleo, ampliar la economía y fomentar la iniciativa privada con un buen manejo de los fondos públicos. Atrás quedaron los tiempos del 2012, en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales, creando un desbarajusto de guañanga en la economía, como fue calificado en esos días. En esta administración no va a haber hoyos fiscales. A Abinader dijo en su rendición lo cuenta que más de dos millones de dominicanos son beneficiados con los programas sociales y los subsidios. La verdad es que los discursos presidenciales son exitosos siempre y la gente aplaude como no hay cosas sin saber. No, no, aplaudió el PRM que estaba ahí. Los funcionarios del PRM. Pero siempre los funcionarios aplauden, aunque se lo pongan. No, no, porque tienen que aplaudir, aunque no están de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo me imagino que muchos estaban diciendo, pero qué es hablador. No, no, porque el poder tiene un color. Se lo cree, se lo cree. El que tienen el poder, hasta el perfume y todo. Por ejemplo, nosotros somos las reservas internacionales, es verdad. Ahora, esas reservas en base a préstamo. Exacto, los matices no se ven. Y entonces nosotros tenemos que pagar interés internacional. Hay que descodificar esas informaciones. Y uno quisiera saber si uno está mejor o no, porque entonces... Mire, yo voy a leer el 2-bit de Leonel Fernández. El muchacho que me lo ponga. Y luego yo voy a decir lo que pienso. Hoy, ¿por qué tú no lees uno de paliza? O el de Leonel. En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader torció la realidad burlándose de la inteligencia de la gente. A pesar de las afirmaciones de reducción de la pobreza, la realidad muestra que una gran parte de la población aún enfrenta dificultades significativas para cubrir sus necesidades básicas. Incluyendo la alimentación, el ingreso de los dominicanos no les da ni para cubrir el 70% de la canasta básica familiar. Y producto de eso se endeudan para comer. O peor aún, tienen que saltarse una o dos comidas. El presidente nos dijo que el salario mínimo en la República Dominicana era el séptimo de América Latina. Pero según Bumler, somos el tercer país con los salarios más bajos. Le pedimos al mandatario que deje las fábulas, que hable menos y haga más por todos los dominicanos. Ok, luego de decir eso, hay en este reportaje que acabamos de ver, por supuesto, es un reportaje amplio. Hablamos de dos horas y no vamos a poder, aunque quisiéramos, analizar todos los datos. Yo voy a analizar lo que para mí son más importantes tomando en cuenta el reportaje que hizo nuestro compañero Franklin Pueyo. Bueno, primero, ¿estamos mejor que antes? No, claro que no. Si usted se compara con el 20, bueno, en el 20 todo el mundo estaba mejor que antes. Porque en el 20 hubo una crisis de la pandemia donde el mundo estuvo en crisis, decreció, estuvo enfermo, claro. Entonces, la comparación no es con el 2020, es con el 19. Entonces, usted se pregunta, ¿en el 19 estaba mejor que ahora? Pero claro que sí. Primero, datos económicos. Promedio de crecimiento del 8, del 2004 al 19. 5.5% y una inflación por debajo del 4%. Y eso habla de estabilidad económica. Estaba creando cada año más de 100.000 empleos diarios con la modernidad que se ve, la inversión de capital. El país de mayor crecimiento de América Latina. Estuvimos siempre compitiendo con Panamá, sobre el cual era el país de mayor crecimiento de América Latina. Siempre República Dominicana, o en la mayoría de las veces, en esa competencia, siempre República Dominicana, o mejor dicho, en la mayoría de las veces, República Dominicana crecía más que Panamá. Bueno, ¿qué ha pasado en el 2024? Que Panamá volvió a ser el país de mayor crecimiento de América Latina. Pero ahora nosotros somos uno de los países de menor crecimiento de América Latina. Pero aparte de eso, el presidente dice una gran mentira. Una manipulación de las estadísticas macroeconómicas. Él dice que nosotros hemos crecido un 6.46%. Pero si crecimos un 6.46%, somos el único país del mundo que no está en crisis. Nosotros no pasamos por una crisis. Entonces, yo no sé por qué el gobierno se agarra de que hay cierta variable macroeconómica y estadística de servicio y de todo, que no están tan bien porque estamos en crisis. Pero si crecimos un 6%, no estamos en crisis. Porque eso es mentira. Porque no crecimos un 6%. Nosotros, él agarra el 2020, que se creció un 12.46%. Claro, si usted luego le suma el 4.7% y el 2.3%, entonces usted creció el 4.9% del 2021, el 4.7% del 2022 y el 2.4% del 2023 y le suman el 21 un 12.1%. Bueno, entonces usted creció muchísimo. Pero lo que pasa es que hay un rebote estadístico de un 6.7% porque crecimos negativo en el 20. 6.7%. Entonces, luego de recuperar los perdidos se creció un 4.7%. Entonces, si usted calcula el crecimiento real que fue 4.7% y saca el promedio, nosotros hemos crecido un 3.5%. Muy por debajo del potencial, que es 5.5% de la economía. No es verdad que se han recuperado los empleos. Estamos por debajo. Busca la tesorería. Para que usted vea que los empleos formales se perdieron. Bueno, ayer escuché en una entrevista a Ariel Jiménez que el sector agropecuario, que ha sido uno de los más golpeados por este gobierno porque ha decidido destruir la planta productiva para favorecer las importaciones, que solamente en el sector agropecuario se han perdido 50.000 empleos. Y hay una cantidad indeterminada, alta, que no es preciso el número ahora, de tareas que no han, que menos, que ha disminuido la cantidad de tareas cultivadas. Entonces, cuando habla de la deuda, claro, si usted compara la deuda del 2020, porque usted con respecto al 2020, claro que decresó el porcentaje de la deuda, porque en el 2020 crecimos negativos. Ahora, si usted lo compara con el 20, con el 19, entonces la deuda pública no ha bajado. Del punto de vista relativo, del punto de vista del porcentaje, no ha bajado, ha subido. Pero aparte de eso, señores, son 26 mil millones de dólares netos que ha crecido la deuda externa. ¿A cambio de qué? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las obras? ¿Cuál es la obra importante? ¿Qué ha cambiado la vida de un sector? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra de impacto? Que usted diga, esta obra contribuyó a que esta región, o esta zona, o esta provincia, cambiara su nivel de vida. Aumentó la productividad. No existen. Entonces, dice el presidente, dice el presidente, que en el 2012, y es verdad, en el 2012, el presidente Fernández gastó más de la cuenta. Pero hay una diferencia. Matices. Usted busca la ejecución presupuestaria de ese déficit, y fue en obras de capital. No como ahora, no como ahora, que lo único que inventa es el gasto corriente, es la nómina que se incrementa, y la botella, y las pensiones, y la compra de dirigentes. Hay diferencia. Entonces, el resultado de aquel déficit es diferente, porque se aumentó la capacidad productiva a través de obras públicas. Pero aquí, ese dinero se está botando en el chafaco. Señores, ¿cuánto se gastó? Yo le hablo a usted de transparencia. Lo primero que tengo que decir es, lo primero que tengo que decir es, que el informe de transparencia y de las mejoras institucionales lo hace Participación Ciudadana, y yo a Participación Ciudadana no lo voy a creer. Porque lo primero que es que Participación Ciudadana es una sucursal del PRM. Y tiene más de 25 miembros de Participación Ciudadana trabajando en este gobierno. Yo le voy a creer a Participación Ciudadana de que ha mejorado. El índice de transparencia. Pero a mí me pueden hablar de transparencia con la vulgaridad que yo vi el 18 de febrero. Ya escuché en una entrevista a Charlie Mariotti, a Iván Lorenzo, a Carlos Guzmán, a Roberto Rosario y a varios dirigentes más decir que hay imágenes de venta de droga, ahora comprando votos con droga. Usted sabe lo que es eso. O sea, nadie ve lo terrible que es eso. Que ya incluso para ganar unas elecciones se está estimulando la venta de droga, el consumo de droga. Pero venga acá. Pero venga acá, hermano. Y finalmente, miren, un Estado, un gobierno, cuando un gobierno es eficiente, tiene dos condiciones. Crea las condiciones para que haya estabilidad macroeconómica. ¿Usted cree que aquí no hay hoyo? ¿Usted cree que aquí no hay hoyo? Habiendo tomado ya 24, 25 mil millones de dólares netos, ¿usted sabe la reforma que se va a tener que hacer ahora? Mucho más profunda y mucho más difícil que la que se hizo en el 12, que fue un ajustico viejo ahí. Precisamente porque se invirtió en obras de capital. Pero todo ese dinero que se ha votado, ¿usted cree que aquí no hay desajuste? Bueno, ¿cuánto va a ser la otra? ¿No a mí? Mira, un gobierno, oye, un gobierno tiene para considerarse eficiente que aseguran dos cosas. Mantener la estabilidad macroeconómica y catalizar con la inversión pública el crecimiento económico. A través de políticas públicas, fiscales, monetarias y comerciales e incentivos. Lo otro, el fortalecimiento institucional. ¿Usted me va a decir a mí que en este gobierno se ha fortalecido la institucionalidad? A mí me lo va a decir, yo lo voy a creer. Y lo segundo, y lo tercero, mejorar los servicios públicos para que la gente vive en bienestar y para que esos servicios públicos permitan incluso que se desarrolle mejor la economía. Vamos a hablar de servicios. ¿La educación ha mejorado o ha empeorado? ¿La salud ha mejorado o ha empeorado? ¿El servicio de energía eléctrica ha mejorado o ha empeorado? ¿La delincuencia, la seguridad ciudadana ha mejorado o ha empeorado? Y otros servicios como el 911, el pasaporte, etcétera, etcétera. ¿Han mejorado o han empeorado? Entonces, ¿por qué si los servicios están peor? ¿Por qué si ahora? Porque esa es otra cosa, otra burla. Que la riqueza, que la pobreza monetaria ha disminuido. Pero ¿y cómo va a disminuir la pobreza monetaria si la economía no está creciendo y la inflación acumulada supera el 25%? El crecimiento económico acumulado es como de un 12% y este año pasado se cayó la economía y tenemos tres años donde cuatro años donde la inflación es superior al crecimiento económico? Busque el aumento salarial versus la inflación para que usted vea. Y de manera particular a la clase media y a la clase pobre busque el aumento de la canasta alimenticia. Los alimentos que hay como un 40%. A ver si ha mejorado. Bueno, pero es porque el banco lo dice que se ha aumentado la pobreza extrema. Mire, Armando, para que sigamos con sus temas muy interesantes. Yo chequeé los bolsillos míos entonces todo ese discurso se acaba. Tú que estás hablando de cosas tan bonitas yo vine aquí a pelear para que tú me... Yo te pido de quedarme en la casa. Pero vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa, hermano. Vámonos.